allá está la pajarera estoy en la curva pasando este puentecito donde viene aquel auto allá se dobla a la derecha una cuadra después a la izquierda otra cuadrita más y a la derecha unas dos cuadras ya está el campamento ya que estamos bien cerquita para la izquierda se agarra a la zona de la moza y la chira y todo eso y a la derecha le llaman cerro chato acá voy en la no traje el palo para ser feliz por eso no me sale todo muy bien porque me lo olvidé al palo pero creo que allá se ve la parte de lo que sería la pajarera la parte de la parrilla de las pajareras y en esta parte no hay zona de camping allá donde viene el milí con bicicleta se va para la zona de la moza acá por esta callecita arranco para hacer una cortada para el campamento y para allá atrás está la pajarera la vi para donde va ese milí con bicicleta donde tuvimos el primer día acá tuvimos el primer día pero nos fuimos era todo acá se alcanzan a ver las zanjas de donde armé la carpa la primera vez pero es todo una especie de bañado y entonces nos fuimos antes de que nos agarre el agua y ahora agarro por esta callecita agarro a la izquierda y para la derecha se va para el lado de la capatacía y esos piques que el año pasado no estaba abierta la calle ahí pasé una vieja espantosa en un auto y lo que sería atrás de esos árboles es donde estaría el campamento ahora hay que darle vuelta a esta manzanita y ya está el campamento por esa calle acá estoy haciendo una cortadita acá se agarra para la izquierda para la zona de las musas y las achiras y el chorro y esos piques y para la derecha donde hay un mercadito súper chato que es donde se compran las cosas que está al lado de uno de los baños y para la izquierda para hacia atrás está otro de los baños creo que en el baño de hacia atrás es donde salió el tema ese del baño de Santa Teresa y acá se ha salido mucha gente pero estuvo bastante lleno acá están los baños y allá se alcanza a ver el cartel del súper chato que es el almacéncito y un pequeño mini mercado que hay esa es la mujer normal hay gustado de alguna de las bestias que andan en la vuelta esa callecita a la izquierda se va para el chorro por la que yo vengo también se va para el chorro un poco más largo pero se va también y aquí hay un mapa que marca donde estamos nosotros yo estoy en la flechita esa que dice ahí y nosotros estamos donde hay un cartelito verde nosotros estamos en la parte de abajo de ese cartelito verde que tiene un corazón medio clavado que hay una partecita más clara ahí es donde estamos nosotros que viene a ser para allá aquello naranja que se alcanza a ver al fondo el campamento de nosotros ya quedó para allá se va para el chorro ahí está el cartel con los baños y el supermercado por acá también se va para el chorro y por este lado esa callecita que se alcanza a ver hacia la izquierda va para la playa del baño esta es la antena de los teléfonos por esa callecita se va para la playa del barco allá al fondo allá al fondo hay una carpita azul que llegó anoche y la parte naranja que se alcanza a ver allá consigo prendiendo el fuego es donde estamos nosotros por esta calle si se sigue derecho hasta el fondo se va hasta la otra punta de la playa del barco y se engancha después a la enseguida al campamento a la derecha hay una callecita que va a la pajarera hay capas de así hay esos papos que está todo bueno, si alcanzas a ver bien el mapa está todo cerquita estamos en el medio del mapa lo único que queda lejos fue la playa grande esa pero este fue lo mismo fui a salir a dar una vueltita por las playas pero no me entusiasmó mucho y esta gente hizo playa pero ya veo que están las dos camionetas ahí ahí sigue la calle acá está la entradita para el campamento no se demora mucho de la pajarera hasta acá abajo de esa cosa azul es donde está mi carpa ahí está el fueguito todo el campamento el padre del truco Ciro con el fuego Ciro para Facundo acá está el padre del truco el truco la chara y allá cocinando la madre y acá es lo que queda del campamento aquí está el truco ahí está el truco ahí está el truco Gracias.